Irma Deja de decir tanta mentira Que tú me quieres todavía Tu cara se nota que piensas en otra y esa no suena Mira, te voy a quitar esa sonrisa Ya no te copio esa carita Me cansé de esperar, no te voy a buscar, ya no insistas Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Ten cuidado que te tumba el huracán Vente pa' que lo que te voy a azar a ti Encuéntrate un palito que te puedas agarrar Sacude ese pelito que nos vamos a gozar Bajando, bajando a este ritmo Gozando, bajando, bajando Vamos calentando Bajando, bajando a este ritmo Gozando, bajando, bajando Nos vamos calentando Y si creíste que yo era una niña No, 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 no Y si pensaste que por ti moría No, 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 no Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura, yo voy pa' delante Y si no quieres quemarte Bajando, bajando a este ritmo Gozando, bajando, bajando Nos vamos calentando Y si creíste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Calentura, yo voy pa' delante Calentura, yo voy pa' delante